Master Torino, 9ª categoría, el servicio Ricardo Wagner ante Maci Milena Bronski Primer servicio por poquito, bien corrido igual, 15-0 buen saque bien boleado, esto es 30-0 buen servicio, 40-0 el renoz forzado de Ricardo, 40-15 el renoz forzado, 40-30 larga bola, iguales, bien defendida por Maci Milena Bronski primer servicio vamos a que muy bien por Ricardo, bien buscada la bola corta y viene el globo segundo servicio doble falta buen saque muy bien apurada con la bola al fondo error no forzado por parte de Maci Milena Bronski esto es game para Wagner y fue primer set para Ricardo estamos viendo Master Torino, 9ª categoría, encuentro entre Maci Milena Bronski ante Ricardo Wagner gracias por ver el video gracias por ver el video